Buenos días y este día nos encontramos en el Parque Zoológico Nacional, sabemos que es un lugar que nos recuerda muchísimo nuestra infancia. En esta ocasión me encuentro con el señor Vladen Enríquez, director del Parque Zoológico Nacional. Mucho gusto, estimados televidentes, mucho gusto Karen, mucho gusto amigos de Grupo Megavisión, Canal 21, sean bienvenidos al Parque Zoológico Nacional. Esperamos que su visita sea de su completo agrado, ahora y siempre. Va a estar abierto de lunes a viernes, ¿y de qué horario? Va a estar abierto de lunes a miércoles, sábado y domingo. Los horarios de atención al público van a ser a partir de las 9 de la mañana y se cierran las taquillas hasta las 4 de la tarde. El precio de la entrada, pues niños menores de 12 años entran gratis, al igual que adultos mayores. Y el precio de la entrada es de un dólar. Así que ya escuchamos, si no nos queda más, ir a hacer el recorrido respectivo para conocer más detalladamente el Parque Zoológico Nacional. Así que vamos. Me encuentro con Jenny y Evelyn que están disfrutando del Parque Zoológico Nacional. Cuéntenme Jenny, ¿qué tal están pasando? Muy bien en familia, aprovechando las vacaciones de Semana Santa, ¿verdad? Es un lugar adecuado para que los niños vengan a disfrutar de los animales que hay en nuestro país, especialmente en el zoológico, ¿verdad? El Zoológico Nacional ofrece al público visitante una colección de animales, ambientes y paisajes agradables. Al mismo tiempo, conserva, protege y reproduce principalmente especies de El Salvador amenazadas con la extinción. Estoy tan emocionada porque sabemos que siempre venimos al zoológico esperando la tan afamada salida del hipopótamo Gustavito. Es sin duda una buena opción para esas vacaciones, ya que es un verdadero centro de recreo para chicos y grandes. Otra de las atracciones del Parque Zoológico Nacional es que podemos disfrutar con nuestros niños y que les puedan hacer las famosas pintacaritas. ¿Te gustan las pintacaritas? Sí. ¿Y cuál es tu nombre? Diana Lee. ¿Perdón? Diana Lee. Diana Lee. ¿Qué más te gusta del zoológico, Diana Lee? Los elefantes. ¿Quieres que a mí también me pinten? Sí. ¿Qué querés que me pinten? Esto mismo que me están haciendo a mí. Lo mismo. ¿Y qué te parece que me hagan el logo de arriba? Sí. Sí. Entonces nos vamos a hacer el logo de arriba, mi gente, aquí en el Parque Zoológico Nacional. Así quedó el logo de arriba, mi gente. Richard, ¿qué tal me quedó? Bien. Y por haberse hecho, le regalamos unas calcomanías de animalitas. ¿Me va a regalar una? Una piedrita, una piedrita que le vamos a pegar para adornarle el logo. Miren qué bonito está quedando, el toque perfecto. ¿Qué tal? El Zoológico Nacional ofrece un servicio con enfoque cultural educativo acerca de la preservación y conservación de especies animales nativas y exóticas. A la vez dispone de talleres de creatividad. Una de las actividades que se imparten en el Parque Zoológico Nacional son las charlas educativas. Para eso tenemos a Patricia Mata que nos explicará acerca de esas charlas. ¿Qué tal, Patricia? Buenas, un gusto tenerlos acá para explicarles un poquito más. Soy del área de educación y nosotros aquí en el Parque Zoológico damos charlas educativas a los centros escolares, a las personas que nos visitan de miércoles a domingo a las 10, 10 y media. Estamos adentro del parque dando charlas para ayudarles a que aprendan un poquito más de la vida silvestre. Pao, y que nos diga ella cómo se siente. Este, me siento, se siente bien. Nunca, pero si está algo dura. No, lo que pasa es que se está moviendo. Y esto ha sido todo en el recorrido que hemos hecho en el Parque Zoológico Nacional. Ya sabemos de qué podemos venir a disfrutar con amigos y familia, ya que los chiquitines son los que más se divierten. Hay animales, naturaleza que nos hace falta y por qué no venir a disfrutar estas hermosas vacaciones. Recuerde que va a estar abierto de lunes a miércoles, jueves y viernes santo estará cerrado. Así que esto ha sido todo por hoy. Sigamos con más en Arriba Mi Gente.